Hola amigos, bueno pues finalmente pude realizar un proyecto más que tenía en mente que es esta maquinita es una cbr 600 modelo 2008 y como pues te estoy mostrando aquí pues está muy bien la máquina en términos generales no está wow super y demás porque hay que hacerle varios detalles mecánicamente estéticamente y bueno aquí te estoy pasando la imagen completa de la máquina para que te des cuenta de esos pequeños detalles que tiene esta maquinita si notas alguno voy a agradecer algún comentario para que me lo hagas saber y poder poner atención en esos puntos porque la idea es dejar esta máquina pero impecable y tratar de dejarlo lo mejor posible ya les habíamos comentado en un vídeo anterior que tenemos un gran amigo ya por toruca y pues que es muy efectivo para ese tipo de detalles que tienen las máquinas y demás aquí podemos apreciar pues que hay que cambiar las llantas ya las llantas están mucho muy desgastadas no ya no ya no me da confianza para para sacarla a carretera y bueno tendremos tendremos que mandarla ya a toluca para que la revisen de pe a pa y la dejen pero super bien aquí pues los puños hay que cambiarlos también hay que ponerle unos puños bonitos ese detalle que realmente no 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 me gustó para nada está quebrado aquí ese ese pequeño espacio y bueno pues ni hablar no tiene varios detallitos la máquina la pintura está bonita es una máquina es una perdón es una pintura bonita agradable sin embargo pues no 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 la verdad es que pues no no me gusta del todo esta pintura el color entonces bueno pues ahorita primero vamos a ver los los detalles primordiales por decirlo así no son detalles hay que cambiarle llantas y bueno pues ya debes de tener conocimiento como están como están este pues las llantas de económicas pero bueno pues finalmente es nuestra seguridad y pues hay que hacer un sacrificio y aunque se paguen a meses sin intereses puede hablar lo vas a tener que hacer por tu seguridad no una máquina de esta envergadura pues no no la verdad es que no no la puedes traer pues al ahí se van o sea este no es muy es muy peligroso es muy peligroso hace tiempo les comentaba en vídeos anteriores que pues tenía la intención de comprar una máquina ya más grande que me permita salir a carretera tengo que cambiarle estos discos porque hacen un zumbido muy feo ya me dijeron que son los discos esta llanta parcialmente se veía pues en buen estado y no aquí tiene unas unas verduras pero increíbles no a lo a lo largo de la misma entonces pues no salen y salen detalles este detalle estético no me agrada está un poco abierto el faro izquierdo en comparación al faro derecho hay que detallarlo necesita trabajo necesita trabajo pero pues en general en general en términos generales la máquina se encuentra en buen estado el tapón no te pues que es un tapón original se encuentra roto le pusieron esta agarradera agarradera de 100 de asidero se llama creo este pues meramente como para reforzar no no y es que no se viera fracturado pero pues la verdad es que no yo no lo utilizo porque no viajo acompañado y mucho menos entonces pues eso es meramente para cuando traes tu mochila atrás o sea la mochila es la persona que va atrás y pues que se en vez de agarrar el parte de la cintura se agarre de ahí de esta agarradera asidero no y bueno la situación es que hay que corregir varios detallitos de esa índole y detallar la pintura en sí insisto pues se ve bien pero si tiene ciertos detalles otro de los detalles que no me agradó es esa vertulita que alcanzamos a ver ahí el colín está quebrado entonces hay que quitarse quitarlo detallarlo ponerle fibra de vidrio esa es otra raspadura que tampoco me agrada hay que corregirla y pues esta esta pequeña rayadura en el canto de este plástico lo que motivó me imagino a que se quebrara esa punta pero bueno en fin tengo que darme a la tarea de poco a poco ir detallando todo ese tipo de pequeñas situaciones porque todos sabemos que los detalles es lo que hace lucir a una máquina esta máquina esta máquina se ve modestia aparte se ve muy bonita yo la veo muy bonita sin embargo pues insisto el color pues no es de todo del todo de mi agrado y vaya que me me gusta si el gris yo le digo el gris rata no este está muy aperlado pero simplemente pienso que no luce en esta en esta máquina hay que ponerle un color que haga resaltar la máquina que traes y bueno igual le dejaría los mismos este vivos que ahí tú ves las calculo líneas de cbr jonda y demás lógicamente sin ponerle algo más pero en otro color que realmente me haga sentir satisfecho con la máquina que tengo yo soy muy dado a que veo una máquina del color y desde que lo desde que la tengo posesionada si otra o sea me siento bien me hace sentir bien y pues esta máquina nada nada más me hace sentir eso me hace sentir bien pues cuando la manejo cuando la conduzco pero no por el hecho de traerla y ver el color como como luce si me explico y pues investigando más el respecto a esta maquinita pues encuentro que este modelo tiene un motor de cuatro tiempos son cuatro cilindros en línea y refrigeración líquida eso es importante la posición es transversal la distribución es de 2 de 16 válvulas y el diámetro por carrera es de 67.42.5 milímetros bueno traducido pues es una buena máquina es una máquina que no te va a dar mayores problemas si les das el servicio correcto y que la vas a disfrutar mucho en carretera espero que te haya agradado este vídeo te voy a agradecer muchísimo que me dejes algún comentario que te suscribas al canal que me regales una manita arriba es bien importante por favor hazlo y si lo puedes distribuir por medio de tus redes sociales te lo voy a agradecer infinitamente hecho que pases excelente día y nos vemos en el siguiente vídeo para hacerle todas esas mejoras a esta maquinita hasta luego bye y